Buenos días a todos, desde el Prado de Montevideo los saludo. El próximo martes 23 de enero del 2018, este martes que viene, habrá una gran movilización en la ciudad de Durazno, de toda la familia del campo, pequeños y medianos productores. Los invito a que vayan. Yo quiero formar parte, yo quiero formar parte como representante también de los pequeños comerciantes, los pequeños comerciantes que nos estamos desangrando, lo mismo que le pasa a los productores rurales. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué es lo que da más bronca e indignación? No es que estemos pasándola mal, es que al mismo tiempo que la pasamos mal y cada vez la pasamos peor, vemos el robo del Estado, vemos cómo saquean al Estado, vemos los acomodos y no son por dos pesos, son miles de dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, todos hablan de cantidades pornográficas. A tal punto, el robo máximo de ANCAP, de 800 millones de dólares o mil millones de dólares. Ya no queremos ver más eso, ya no queremos ver más robo, más saqueo del Estado, y que además no pasa nada porque hay impunidad total, nadie va en cana, nadie devuelve un mango. Eso no lo podemos ver más, al mismo tiempo que pagamos tarifas insoportables, un costo de vida insoportable. Ustedes saben bien, no hay plata que aguante en Uruguay, no podemos tener ingresos de África y gastos como en Tokio o en Londres. No puede ser que las cosas sean un robo, porque esto es un robo. A la gente le meten la mano en el bolsillo y le sacan todo lo que tiene. Siempre inventan un impuesto nuevo, algo nuevo para sacársela. Ya la gente no aguanta más, no aguantamos más. Y tenemos que decir basta. Y como el PITZNT no hace nada, como el sistema político no hace nada, porque son todos cómplices, y acá hay un partido único, señores. Acá no hay oposición, hay un partido único. Entre todos, entre todos se cubren, y entre todos arman la joda. Y nos están entregando. Nos entregan a nosotros y entregan a nuestra tierra y entregan a nuestros recursos. Por eso acá es o subsistimos o morimos. Acá nos están matando al pequeño productor, al mediano productor, porque ustedes ya no sirven como los pequeños comerciantes. Ya no servimos. Acá todo es para favorecer al grande, a las grandes superficies, tanto en la ciudad en el comercio como en el campo en la producción. Todo es para favorecer al grande, porque el grande es el que paga la coima. Se arreglan entre unos pocos. En una mesa arreglan todo. Y clausuran nuestro futuro. Nos están matando. Y yo no me quiero ir de este país. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes no se quieren ir de sus lugares, no se quieren ir de su ciudad, no se quieren ir de su pueblo, no se quieren ir de su tierra. Entonces tenemos que hacer algo. El PITZNT no nos va a defender. Los partidos políticos no nos van a defender. Ellos se arreglan. Ellos se acomodan. Todos se acomodan. Todos meten la mano. ¿Y saben de dónde sale? De nuestro bolsillo. Lo pagamos nosotros todo esto. Entonces, la única forma que reaccionemos es que nosotros, las personas autoconvocadas, comunes, hagamos algo. Entonces aplaudo a esta movilización del martes. Que ya les digo, si alguien va para Durazno, por favor, llévenme. Yo no puedo pagar el traslado. Pero si alguien va el martes a la tarde y vuelve a la noche, le pido que me acompañe, que me lleve. Porque yo no puedo ir. No puedo pagar el traslado. Yo quiero ir. Realmente. Y les pido a todos, los invito a todos, a todo el que pueda ir, a la familia del campo, a la familia, el que sea comerciante, el pequeño comerciante, vayan porque tenemos que decir basta. Porque si no, nos van a matar en silencio. Yo viví el 2002 y vi como moríamos en silencio. Y esto va a ser mucho peor. Por favor, despertemos y hagamos algo. Y digamos, basta a los ladrones, basta a los criminales. Que nunca se apretan el cinturón y siempre los que pagamos somos nosotros y ya no podemos pagar más. Tenemos que parar a esta gente. Y la única forma es salir a la calle a decir basta. Y les voy a contar una anécdota. Yo formo parte de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Por eso sé de lo que les estoy hablando. Nosotros nos comunicamos con todas las agremiaciones rurales para que luchemos juntos contra la bancarización obligatoria. Ninguna nos apoyó. Ninguna nos apoyó. Ninguna se puso hombro con hombro a trabajar. Por acomodaticios o por vagos o porque mejor no moverse o mejor no enfrentarse al gobierno o por lo que sea. Pero ninguna se movió. Nos comunicamos con gremios de acá de Montevideo, de comerciantes, cambados, panaderos, carniceros. Ninguno se movió. Nos quedamos solos. Como les digo siempre, el pueblo está solo. Por eso el pueblo se tiene que mover. Tiene que ir a la calle porque es la única forma de que el gobierno despierte, que los políticos despierten. Tenemos que tomar la calle. El martes, todos los que puedan, vamos a Durazno. El martes 23 de enero, en el Parque de la Hispanidad de Durazno. Vamos. Esto es libertad o muerte, muchachos. Vamos. Gracias.